¿Cómo va, doctor? ¡Bien! ¡Putz! ¡Sí, sí! ¡Como alta de loco! ¡Vaya, si no jugamos! y y y y y Música La música revista en la cocina Comprinido en los ojos Con cuantos y no presionan El diamante El nombre de la cena Y a tu gato que es mejor coja en la acera Que estamos bajando nobles Tu cucho hasta la feira Que pienso lo que chiquito es también que no te diga Que no te diga Que no te sepas a todo Que sepas a todo Que sepas a todo Que sepas a todo el ritero Pa' la calle cuarentero Que sepas a los cromos En el edificio Pero con esta cosa Con tu trabajo y movimiento Yo soy de mucho No soporta mi fluida Y el Güero de ti sepas a quint resulting Que sepas a todo Que no te diga Que no te diga Que de ti Si no entendes No puedoarse Solo algunos Niña, ella y local Diabez моей de Que es toda Marca, � que no diga Un cristico C同様 con salva Todo lo que estudia Tuyos aquí sepa La música en ¡Oye! ¡Estamos aquí! En verdad, ahí están que están apagados, vamos a volver a ver esta gente aquí. Tu es el movimiento, bebé. Tu es el movimiento, lo que hay. Yo soy la blanca, y yo soy. Y ella pierde tu flow, y tú fuiste de modesto. Entrégate conmigo en este flow, violento. Vamos a hacerlo, tú y yo sabemos, beso. Tranquila, mi lady, no cuesta por tiempo. Porque yo sé que estás loca, por decirte el movimiento. Bueno, algo muy límite, capaz que encuentres tu talento. Un momento que te encuentres que tienes talento. Y que rompa el baileo, que no estamos bien violentos. Ella luce con todos tus movimientos. Y yo soy lobo, pues probado, como de eso. Y yo soy lobo, pues probado, como de eso. Y yo soy lobo, pues probado, como de eso. Y yo soy lobo, pues probado, como de eso. Y yo soy lobo, pues probado, como de eso. Pa' que encontrarle como yo me voy a ir. Estoy en surrita, cerca de mí. Así que pon, se me fugan aquí dentro. Yo soy el variante, ¿qué te gusta? En tu duda. Estamos y yo en la voyagera, muy profunda. Yo tranquilo, con chefe, que esta noche, mamita, una mal desnuda y me tengo el piche escribe. Que venga la botella, black, y yo soy lobo, como de eso. Yo me pongo problema, tipo de llagos. Yo estoy en surrita, en la vista, soy ya con y te refiero, todo es que está matando la liga. Y yo soy lobo, pues probado, como de eso. Para disfrutar de como yo me volviera Y yo le voy a acercar a mí No, oye los caras, oye la ira pa' acá Oye, vengan los bastardos Y fue distativa era Oye 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 controlándome, me sigo maquinando con mirita, no es verdad, es que yo me voy por encima cuando se escuchan mi voz es que se explota en la cocina y dime si tú estás pa' mí, que yo estoy pa' ti, dime si nos vamos más allá de aquí, contigo por veces lo que tengo es solo una meta y un cojete, un cojete, un cojete, un cojete, un cojete completa, tú sabes lo que quiero para ti, pero tú sabes lo que quiero, bebé, 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 luce, mamá, la acción que lo que hay es esto. Como soy el cito final, tu me resuelve, y no volviendo en calcio. Yeah, I wonder if you're not going to go anywhere. Go. Let's go. Go. Hello. Yeah. Come on. Go. Yeah. ¡Suscríbete al canal!